cordial saludo amigos seguimos con nuestro comité semanal de eco al planeación financiera para que usted sepa qué puede pasar esta semana en los mercados para que entendamos que nos pasó la semana pasada y estamos reunidos aquí los cuatro socios de cual una agencia exclusiva de escandia saludo primero a las mujeres el dándole la bienvenida a dayana herrera quien estuvo de vacaciones dayana cómo estás hola a todos bien gracias muy feliz de estar de nuevo aquí bueno qué bien bienvenidas doctora sahamaya cómo estás muy bien buenos días para todos feliz semana buen cierre de mes y de brujita muy bien sí señor halloween doctor sebastián arango cómo estás muy bien andrés muchas gracias por aquí arrancando una nueva semana y esperando terminar octubre con con buenas noticias se nos vino la última semana de octubre recordemos que en dos meses ya es navidad ya es 25 de diciembre entonces vienen unos retos importantes para los mercados porque prácticamente lo que ocurra después del 15 20 de diciembre ya es muy bajo que nos queda mes y medio casi dos meses de mucha actividad y seguramente van a haber grandes sorpresas vamos a analizar entonces voy a dedicarme a compartir pantalla y avanzar en el comité para explicarles qué es lo que vemos nosotros qué es lo que puede ocurrir y qué ha pasado con nuestros portafolios recordemos que arranques quiero dar una noticia que me pareció muy muy como muy triste en general y es el agujero de la capa de ozono tuvo un grave aumento en el año 20 21 resulta que el agujero que tiene la capa de ozono en la antártida alcanzó los niveles récords en extensión y profundidad aseguró el servicio de vigilancia de la atmósfera de la red europea de copérmica resulta que en el 2019 se había logrado por lo menos detener o tratar de medio cerrar el agujero en la capa de ozono y el año pasado en septiembre del 2020 se evidenció que este en lugar de mantenerse o cerrarse al contrario se incrementó en cerca de unos 25 millones de metros cuadrados cuando hicieron ahora en septiembre nuevamente la medición pues ya superó estos 25 millones de metros cuadrados entonces esto deja bastante preocupados a los científicos que en su momento vieron con buenos ojos esta recuperación entonces pues este agujero sigue en crecimiento pues por todos los procesos que hacemos a nivel de la atmósfera o que por lo menos afectan la atmósfera y contaminan todos los procesos industriales gravísimo gravísimo gracias por por actualizarnos eso no no tiene la no vale la pena tener dinero si no vamos a tener un mundo donde vivir entonces a cuidar al medio ambiente terrible bueno noticias poco diferentes para cambiar un poco este mal panorama de nuestra capa ozono vamos a hacer el comité del 25 al 29 de octubre se acaba el mes este este esta semana estamos en una gran cantidad de datos corporativos de compañías de empresas y pues seguramente va a ser muy movido vamos a empezar a hablar de la renta fija como hemos visto la curva se está aplanando miren que el cierre de octubre de los portafolios de corto plazo miren cómo se aleja de la del cierre de septiembre que la línea azul la la curva se está inclinando se está perdón aplanando que está aplanando que los portafolios de largo plazo se mantienen estables y los de corto plazo tienden a subir de tasas esa subida de tasas es buena para los inversionistas nuevos que entran pero el que está invertido presenta desvalorizaciones entonces lo que hemos hablado evite los portafolios de corto plazo el banco la república está subiendo tasas de interés lo subió el 30 de septiembre y va a volver a subir ahorita el 29 de octubre y va a seguir subiendo seguramente noviembre diciembre y todo el año 2022 va a seguir subiendo tasas por el tema de la inflación y la reactivación económica entonces por lo pronto de aquí al segundo semestre de 2022 evite estar en portafolios conservadores de corto plazo porque no se van a recuperar se van a desvalorizar va a ser muy buena inversión seguramente en tasa a partir del segundo semestre de 2022 y ojalá con un presidente que tengamos que nos una a todos es que sea desvalorizado se han desvalorizado los mayos de 2022 los julios de 2024 los noviembres de 2025 los agostos de 2026 los noviembres de 2027 y ya en la medida que vamos un poco más largo plazo ya vemos que se está que ya se estabiliza un poco más entonces en renta fija se siguen ajustando las tasas de interés las de largo plazo ya no tanto las de corto plazo todavía les falta hasta que la curva se aplane un poco más y realmente eso se deja de mover hasta que la república deje subir tasas de interés cuando lo va a hacer más o menos cuando lleguemos a tasas del 4 4 y medio por ciento que son niveles de pre pandemia y eso debe ser segundo semestre 2022 desacostumbrémonos apretemos apretar los botones y vámonos con subida tasas de interés las personas que están haciendo planes de ahorro y están haciendo ingresos periódicos a sus inversiones les está yendo bien están promediando a la baja pero realmente pues están haciendo un ejercicio en el cual tienen diferentes niveles y pues no tienen que preocuparse digamos pero los que están solo invertidos en conservador y están ahí en un stock de inversión trate de diversificar un poco de su portafolio hacia inversiones que tengan un poco más de interés esto no va a ser eterno yo sé que la rentabilidad de los de corto plazo están muy malas en el último año sobre todo este año con la pérdida del grado de inversión tranquilos el desquite viene en el segundo semestre del año 2022 vamos a hablar del dólar el dólar no tiene una tendencia alcista como la que vimos en junio y julio desde julio no tiene tendencia alcista el dólar dejó de subir y hemos hablado que había un pánico desmedido cuando llegó a cuatro mil nueve ya hablamos que lo que hizo moody's de calmar los mercados ayudó bastante las monetizaciones del gobierno el gobierno ha traído cualquier cantidad de plata como ya lo hemos visto y viene con una tendencia estable con ganas de irse hasta tres mil setecientos treinta y nueve inclusive tres mil setecientos tres mil seiscientos sesenta y cinco recordemos que el banco la república sube tasa de interés este viernes y eso genera que los fondos extranjeros pues se puedan mantener acá con mejores rendimientos yo no creo que este año vuelva vamos a ver niveles ni siquiera tres mil ochocientos cuarenta salvo que algo extraordinario ocurra el petróleo sigue arriba 85 dólares muy probablemente va a llegar a 90 y eso hace que el dólar pues se presione los países que exportamos petróleo se baja el dólar y la verdad es porque pues traen dineros importantes empresas como ecopetrol veníamos con un dólar muy estable después de que cayó casi la casi desde finales de septiembre primera semana de octubre y ahorita bien estable pero no tiene ganas de subir entonces por lo menos el tema de tranquilidad se nos tiene que dar yo espero que como les digo cierra tres mil seiscientos aproximadamente y el otro año ya es otra situación porque estamos en un tema preelectoral pero por lo menos el dólar que es un indicador de riesgo y sensibilidad va bien que les cuento que los capitales golondrina o los capitales de inversión a portafolio han estado muy flojos para principios de octubre no ha llegado mucha inversión extranjera lo que se ha llegado remesas estamos en récord de remesas entonces digamos ahí hay un flujo también importante de dinero que está entrando acciones nacionales hasta el viernes el call cap varía menos dos coma sesenta y seis casi quedamos positivos había llegado a estar a menos cero ochenta y ocho no se logró la bolsa se partió un poco de nuevo pero tenemos en cuenta que hay un gran potencial las acciones que más suben aquí son las que están en el call cap en rojo ecopetrol canacol y grupo energía bogotá miren compañías de energía está muy arriba y grupo olívar y cementos argos y entre las que más bajan sin contar pues esta locura de avianca y con concreto pues acá tenemos en rojo grupo argos no la coloque en rojo por error de haber sido todo en rojo aquí están las del call cap lo que quiero contarles es que van colombia cae el 4 aval cae el 4 de vivienda cae el 6 grupo sur acá el 11 grupo argos cae el 15 o sea hay un potencial todavía importante en estas compañías para que suban yo pienso que el call cap va a cerrar positivo ojalá cierre sobre el 10% este año nos quedan dos meses el año pasado octubre no fue bueno para las acciones y vino una disparada impresionante en noviembre y en diciembre aquí se los voy a mostrar esto fue bueno aquí empezamos fue en enero lo que ha pasado este año ha sido una caída acá viene una recuperación miren que los últimos cuatro días ha sido de corrección en el mercado accionario la semana pasada fue casi toda la baja rompimos de nuevo 1400 pero yo creo que vamos a volver otra vez hacia arriba realmente si bien la subida fue fue rápida finales de septiembre primera semana de octubre todavía nos falta mucho por corregir y si comparamos lo que pasó en noviembre diciembre el año pasado pues fue una subida casi del 15% en apenas dos meses no no es para que se se repita igual son ciclos diferentes o situaciones distintas pero el mercado accionario sigue todavía muy barato en colombia en cuando el calendario económico siempre hay datos esta semana las compañías digamos facebook y todas las tecnológicas van a reportar balances eso nos puede golpear algunos portafolios sobre todo el sector tecnología el standard and push también esta semana tenemos un grato de gdp en eeuu que va a ser muy importante para revisarlo el viernes tenemos tasas de interés en colombia fin de mes entonces también revisarlo muy pendientes de esas tasas de interés en colombia y en general muy pendientes de los resultados financieros de las compañías esta semana va a reportar ecopetrol van a empezar a reportar la mayoría de compañías colombianas lo hará el sector financiero también desde esta semana hasta el 15 de noviembre no haremos sino ver datos de las empresas entonces muy importante estar pendientes de los resultados de las compañías y nos vamos a dar cuenta que se han adaptado que están bien y que deberían tener un mejor precio porque pues la bolsa tiene precios abajo pero las compañías están dando grandes resultados es un resumen del comité cualquier comentario sugerencia no lo pueden hacer en los canales donde hemos publicado esto y pues contar contactar al señor sebastián arango samaya vallejo a llana herrera aquí están nuestras redes sociales están nuestros celulares están nuestros correos nos gusta que nos escriban les hemos intentado responder siempre en la brevedad posible cuando nos han escrito y pues tengan en cuenta que estamos nosotros los asesores financieros padres de las mejores opciones de inversión y pues comentarios al respecto no sé si tengan alguna pregunta mis compañeros no señor por mi lado todo muy claro tampoco muchas gracias por la información bueno entonces damos por terminado este comité nos vemos en noviembre que tengan todos una buena semana y muy pendientes de los mercados que van a estar bien movidos hasta luego luego